Fue encontrado el cuerpo de una mujer tirada en el corredor de su domicilio ubicado en la colonia Morelos, a consecuencia de que la mujer saliera en defensa de su sobrina de ser golpeada por su exesposo, quien estando alcoholizado se presentó gritando palabras altisonantes al domicilio de la hoy oxisa, la cual recibió una puñalada en el pecho y otra en un brazo ambos del lado izquierdo, con un arma punzocortante quedando agonizante hasta perder la vida. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y ministerial para dar fe de los hechos y hasta el momento no se ha logrado detener al presunto responsable de este lamentable feminicidio.